muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar con el tema que nos ocupa que es resident evil como no pues voy a aclarar os una una pequeña cuestión vale muchos preguntáis en los comentarios dónde está raro que ha sido de él raro te ha cambiado la voz no es que le haya cambiado la voz sino que yo no soy raro vale yo soy león hola y soy colaborador de este canal en cuanto a raro bueno él está bastante ocupado con exámenes y tiene cosas que hacer básicamente y por eso no puede subir vídeo aunque no os preocupéis porque próximamente podréis saber de él y bueno como ya he dicho antes soy león soy colaborador de este canal me veréis bastante por aquí si no os habéis cansado de oírme ya y bueno también deciros que tengo un canal llamado gamer stone que tenéis siempre en la descripción en cada uno de los vídeos que subo a este canal y que podéis visitar si queréis para saber cosillas de más juegos aparte de resident evil silent hill etcétera etcétera y bueno sin nada más que decir vamos ya con el vídeo si hace unos días yo os informaba de que el dlc de nota hero se iba a retrasar un poco hoy os vengo a traer nuevos detalles sobre este contenido descargable protagonizado por chris redfield y bueno lo primero es que el principal objetivo de este dlc es conectar resident evil 7 con los videojuegos antiguos o sea que para todos aquellos que os hayáis preguntado qué tiene que ver esto con resident evil bueno pues se supone que este dlc nos va a dar esa conexión que esperamos entre los juegos antiguos de resident evil y este último pero eso no es todo vale y es que capcom también ha adelantado que el dlc incluirá un enfrentamiento entre antiguos y nuevos personajes aunque no ha ofrecido más detalles al respecto y es que qué podemos esperar de esto entre antiguos y nuevos personajes quiere decir esto que saldrá algún protagonista más aparte de chris redfield ya sabéis león claire y esto nos deja muchas incógnitas lo que sí han querido aclarar es que chris redfield tendrá un gameplay diferente al de ishan winters el protagonista de resident evil 7 con cambios en la interfaz y los menús y teniendo además acceso a un equipo especial como un tanque de oxígeno para que podamos explorar libremente zonas peligrosas qué quiere decir esto bueno probablemente en este dlc pues haya zonas en las que no podamos acceder pues sin este equipo y bueno también nos han aclarado que el dlc estará más enfocado a la acción que al terror pero tendremos que esperar unas semanas hasta que capcom ofrezca más detalles sobre el contenido protagonizado por chris redfield y bueno si os ha gustado el vídeo que espero que sea así dadle un buen like y pasaros por mi canal gamer stone que lo tendréis siempre en la descripción por si queréis saber más cosillas sobre otros juegos y bueno sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo chao